Si estás cansado de la mediocridad y listo para elevar tu vida, quédate. Vamos a hablar de algo muy importante para ti. Hola, soy César. Bienvenido al canal de Hans Gallardo. Ya estamos cansados de la mediocridad. Estamos listos para elevar nuestra vida. Sigue estos pasos. 1. Debes conocer que el pensamiento promedio solo conducirá a resultados promedio. Es hora de desafiar tu mentalidad y comenzar a creer en tu potencial ilimitado. Adopta una mentalidad de abundancia, donde hay infinitas oportunidades para el crecimiento y el éxito. Sueña en grande y apunta más alto de lo que jamás pensaste posible. 2. Comprométete en el aprendizaje y la mejora continua. Las personas promedios se conforman con lo que saben, pero los individuos extraordinarios siempre tienen hambre de conocimiento. Lee libros, asiste a seminarios, escucha podcast y rodéate de personas con ideas similares que te empujan a ser mejor. 3. Toma acción masiva. Las personas promedio dudan y procrastinan, mientras que los individuos exitosos toman medidas audaces y decisivos hacia sus objetivos. No esperes el momento perfecto. Puede que nunca llegue. Toma acción imperfecta. Comete errores. Aprende de ellos y corrige el rumbo en el camino. La acción genera resultados. 4. Libérate de la mentalidad de rebaño. Las personas promedio buscan validación de otras y temen a la crítica. Los individuos extraordinarios abrazan su singularidad y son ellos mismos sin pedir disculpas. Confía en tus instintos, sigue tu pasión y no tengas miedo de destacar. El mundo premia a los que se atreven a ser diferentes. Rodéate de ganadores. Tu entorno juega un papel crucial en la configuración de tu éxito. Si quieres ser extraordinario, puedes rodearte de personas extraordinarias. Busca mentores, únete a grupos de maestros y construye una red de personas de alto rendimiento que te inspiren y te desafíen a subir de nivel. El hierro afila al hierro. 6. Las personas promedios se rinden cuando se enfrentan a obstáculos, pero las personas extraordinarias ven los desafíos como oportunidades de crecimiento. 7. Acepta el fracaso como valioso maestro en tu camino hacia el éxito. Aprende de los reveses, adapta tus estrategias y sigue adelante con determinación inquebrantable. El fracaso no es una opción. 7. Finalmente nunca te conformes con la mediocridad. Las personas promedio apuntan con la comodidad y la seguridad, mientras que los individuos extraordinarios están constantemente elevando el listón. Establece metas ambiciosas y oblígate a cumplirlas. Lucha por la grandeza en todas las áreas de tu vida y rechaza aceptar algo menos de lo que eres capaz. Naciste para ser excepcional. No te conformes con la vida de mediocridad cuando el éxito extraordinario está a tu alcance. Toma el control, sal de tu zona de confort y desata la fuerza imparable que reside en ti. La elección es tuya. ¿Estás listo para ser extraordinario? Para más contenido, sigue nuestro canal.